Estas son algunas curiosidades de los conejitos. Su tamaño oscila entre los 34 y 50 centímetros. Tienen la capacidad de hacer entre 200 y 300 cacas por día. Y relacionado con lo anterior, los conejitos se comen sus propias heces. Las uñas y los dientes no paran de crecer. Son muy sensibles al calor, por ello es importante mantenerlos en lugares frescos.